Música Señores, por fin ya está confirmado de la gira del pueblo, llega mañana aquí a San Francisco Romeo Santo que se ha casado con la gloria en cuanto a esta magno evento como dicen, totalmente gratis la gira del pueblo luego de que el jueves anunciara la suspensión de concierto la gira del pueblo de Romeo Santos que se debía realizar en la ciudad de La Vega, se confirmó que la artista irá a la ciudad olímpica y que va a seguir con la gira como está planteada por la lluvia fue que ayer la suspendió en La Vega, me parece mientras tanto se ha publicado a través de las redes sociales sus imágenes donde se observa cómo estaría montando la tarima en el parqueo del complejo deportivo Juan Pablo Duarte de San Francisco de Macorís donde presuntamente estaría presentando el bachatero este fin de semana mírenlo ahí miren cómo está quedando esa tarima Dios mío qué lindo eso es en la esplanada totalmente gratis de Romeo claro que sí mi hermana me dijo ya que para allá vamos vamos para allá Margarita claro que sí vamos a ir para allá hay que ir temprano hay que ir temprano y bien cómodo bastante temprano ya yo estoy preparada con mis tenisitos ahí porque hay que estar parado ya tú sabes cuántas horas pero nada voy a ver si le traigo un videíto si mi teléfono con la memoria me ayuda un chin ahí no no porque ninguna memoria va a dar mañana de mujeres con esos videos y esa foto porque a partir de las 5 de la tarde me parece que va a estar Romeo Santos en San Francisco de Macorís y eso es algo que me gusta que es temprano porque de noche como que no soy muy muy así que se dé como estos shows de noche porque para mí siento que un poquito más ya peligroso sí sí y esperemos en Dios a la ciudadanía que vayan a darse cita tranquilo que eso lo va a ver todo el mundo que no hay que alterarse ni en ninguno de los conciertos sea el Madre Matrifulca no podemos ser lo primero yo espero que no que se porte eso es un favor de parte de Romeo para todo San Francisco claro un regalito el venir gratis aquí cosa que otros artistas no han podido hacer todavía estar de como como lo han criticado Juan Luis Guerra que no ha podido hacer ningún concierto como así gratis o sea es el primero Romeo un artista que para usted ir a un concierto pagando tiene que dar brega o sea hacer todas sus cosas a su tiempo porque es un artista muy querido y muy pegado sí con estos tours también que son demasiado caros para tú desplazarte a otro lugar son muy caros y nosotros vamos a tener gratis mañana si Dios así lo permite que estaremos todos por allá dándonos esa bachatica con Dios mediante porque a mí me encanta sí mira y Romeo estará como en familia aquí porque usted sabe que el diputado Frankie Romero fue su manager su mentor por mucho tiempo cuando era en aventura y aquí se va a sentir más acogible tú sabes que yo espero de este concierto bueno no o sea como que entre de sorpresa y Nati Natasha y canten la mejor versión de mi señor esa canción me mata yo me muero Nati Natasha que cante ahí la mejor versión de mi ay 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 esa es una de mis canciones viene con sorpresa dice que viene con sorpresa yo espero en todos los conciertos que ha hecho ha llevado artista de renombre como sorpresa así y esperemos que mañana aquí hay mucha gente y muchas mujeres que no van a dormir porque son fanáticas excesivas van a estar ahí desde las 7 de la mañana señores desde las 7, 8, 9 usted va a ver gente en el estadio con su sombrillita tranquilo esperando esa hora que llegue con su ya ustedes saben con su desayuno y su comida ahí que no si Gracias por ver el video.